Dos puntos Solo pienso en ti yo No me interesa la perezoica Ni el balón de esto ni la rivel Mi sufrimiento aplata un pico Llevo en el pecho mujer Quieres otra vez Llénate de mi Vida tengo yo Solo junto a ti Mamacita es Quieres otra vez No me hagas sufrir Quieres otra vez Mi cielo, mi casa, mi amor, mi agujero, todo Quieres otra vez Mamacita querida No me hagas sufrir Quieres otra vez Escribo mil cartas, la busco, el cartero Y nada me ha dado Quieres otra vez No me hagas sufrir Quieres otra vez Quieres otra vez Mi chaleco, mi chaleco, mira nada Me queda todo Pero DJ Posada Posada Quieres otra vez Quieres otra vez No me hagas sufrir Gracias.